que amigo que tu vieja como está el rollo porque no como que no batallas con tu mujer tú pues ahora mi vieja que me contaron cosas malas de ahí yo miro que trae un carro nuevecito que no sé dónde lo compraría no te mortifica no me mortifica que traiga un carro nuevo yo también me paseo en él a veces mi hija está en el mejor colegio ahora yo no pago cuentas yo no pago nada yo el poco dinero que compro que consigo pues tanto compro lo que voy a comprar y mi vieja ya no me pide tanto y la paso más tranquilo compro mandado yo y a veces que el reflejo está lleno y pues no puedo comprar tanto de todo tiene refrigerador pollo de todo hay ahí todas las comidas y no quedador pues yo yo no gano mucho en la sierra me paseo para ir para acá en la cierra trabajando o sea tú te vas para el rancho y la doña se queda sola pues la dejo sola pues y no le mandas dinero y oye pero no le mandas dinero y llegas está el refrigerador lleno y trae carro nuevo y yo cuando vengo yo pago unas que otras cuentas pero pues oye no sé dónde conseguirá no sé cómo le hará pues digan que la vieron con un ingeniero oye no te estará haciendo chivo el ingeniero no no pues no no pues si yo no he visto pues yo no he visto nada a mí que me que me digan pruebas está con el culiano está consultando pues yo un corazón que no y mira ojos que no ven corazón que no siente yo no he visto nada no me interesa ver vivo muy a gusto así yo no te mortifica que el que te esté haciendo chivo con el ingeniero no no pues si no lo he visto yo a ver a ver la doña trae dinero trae carro nuevo pues dice que ella que trabaja que yo no sé cómo le hará tu chamaca está en la escuela colegio de paga oye va a decir que la bota también te la compró ella y me dio para comprarla también oye pero esas botas se ponen las que traía el ingeniero la última vez que lo vi no pues ella me la fue a comprar no sé me la fue a comprar ella no ya me mortifica loco ah tú miraste la miraste con el ingeniero si pues se subió en el carro en la madrugada y llegó por ella y no pero pero no te ella me dice que es secretaria que trabaja con él porque es secretaria ah y a las 3 de la mañana sale de trabajar que a veces que se le pegan las cuentas a veces pegan las cuentas me ha dicho a mí por hoy llega tarde oye falta que digas tú que tú eres el otro entonces que él es el bueno y tú el otro no sé pero pues yo estoy muy a gusto no loco tú te estás echando la cola lo muy a gusto estás vaquetoneando tú falta que me digas que te da para tomar también ah el ingeniero me dio 5 mil pesos la otra vez diciendo que es un dinero que le debía a mi vieja yo le pregunto a la vieja dijo que no se acordaba que le debía el ingeniero te lo dio a ti 5 mil pesos y que hiciste con el dinero pues se lo dio a la vieja y me dijo agarrarlo para ti casi te lo dio no loco lo tuyo vaquetonada ya fíjate no 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 falta que me digas que el chivo es él entonces entonces ¿quién es el chivo él o yo? ¿me está yendo chivo o yo lo estoy yendo chivo a él? no pues ¿de quién es la mujer? pues 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 es mía pero pues pues él paga todo ay yo también gozo de los privilegios oye chavalo ¿quién es el chivo él o yo? ¿pues quién la mantiene? pues pues él no pues pues entonces chivo pues yo creo que el chivo es él entonces yo creo que sí pero está casada contigo pues nomás pero pues yo casi no pago nada no chavalo no 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 tiene perdón de dios tú chavalo neta no ¿cuándo estás para el rancho? eh 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? no chavalo ahí la dejamos mejor ahí la dejamos chavalo mejor ahí la dejamos chavalo